Retarro en su penetración, tremendo el tapón de Luis Hernández, restando 6 segundos la tiene Evander Ortiz, bien largo en el intento de 3, ahí va eso, ese tiro de 3 no falla. Son 15 segundos, 12 para lanzar a los cariduros de Fajal, o sea que pueden tener un buen intento de anotación y ahí en una jugada de saque debajo del canasto, Zambrana. 14 más para los cariduros, Evander busca la penetración, ataca contra el cristal, se acabaron los tapones. Ricky Meléndez, Ricky se detiene fallando de 3, el rebote para Evander contra el cristal, falló en el intento el rebote para Jeffrey Burgo. Falló solito ahí, volvieron a mover bien el balón, Klein levanta vuelo por encima de todo, se acabó la jugada. 8-17 está la proporción de asistencia de estos equipos, el giro hacia el canasto, canastazo, siguieron jugando los cariduros. Tres cariduros completamente solos en ofensiva y nuevamente dos cariduros adelante. El puente aéreo, contra... Tres cariduros de Fajal, contra... Tres cariduros de Fajal, contra...